...el Comité Distrito de Unión Cídica Radical de poder expresar el reconocimiento a la figura del doctor Raúl Alfonsín. Que es todo un honor poder expresar esta conmemoración, esta circunstancia. La personalidad de Raúl Alfonsín en el último tiempo, tanto politicólogos, doliadores, periodistas, políticos en general, siempre se la recuerda como una personalidad que significó toda una bisagra en la recuperación de la democracia, no solo en la Argentina, sino también en toda América Latina. Yendo con aquellos países hermanos que estaban empeñados en su tránsito hacia recuperar la democracia. Y esos mismos historiadores, políticos, ólogos, señalan la significación del empeño en el ideario democrático de Alfonsín. Porque ocupó todos los cargos que un político puede llegar a desempeñar, tanto público como partidario. Desde concejal en Chascomús, hasta luego diputado provincial, dos veces diputado nacional, presidente del Comité Provincia, delegado del Comité Nacional, presidente de la República, senador y convencional constituyente. Y también destacan aquellos perfiles fundamentales de lo que fue su acción de gobierno. El haber impulsado, como recién lo señalaba la adhesión de la Comisión de la Memoria, haber impulsado la revisión y el juzgamiento de aquellos responsables, del avasallamiento de las instituciones e incluso la permanente violación de los derechos humanos en la Argentina, en el famoso y paradigmático juicio de las juntas militares. También se menciona todo el esfuerzo puesto en su gobierno para poder normalizar la vida institucional de las organizaciones gremiales. Incluso pese a que esa normalización muchas veces era ocupada por quienes no necesariamente eran proclives al gobierno de Alfonsín ni a su personalidad. El impulsar en los primeros encuentros en América Latina, de lo que después fue consolidándose como el MERCOSUR, los tratados de amistad recíproca y de inversión entre España e Italia, el Congreso Pedagógico Nacional, que recuperó aquella discusión sobre qué educación nos merecíamos, evocando incluso al gran sanjuvenino Domingo Faustino Sarmiento. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde se fijaron por todas las fuerzas políticas del país, por todos los pensamientos políticos, los elementos esenciales que debían constituir una reforma constitucional. Y precisamente en esto me detengo para señalar que una de las facetas que siempre caracterizó la prédica, el accionar, el reglado de Alfonsín, fue que él buscó los comunes denominadores, incluso con sus adversarios más distantes, para asegurar y consolidar las instituciones de la democracia. Y esto se dio justamente en su actuación como convencional constituyente en la Convención Reformadora de 1994 de Santa Fe y Paraná. Ahí, precisamente, impulsó aspectos no solamente que renovaban nuestra Constitución, la adecuaban a los tiempos, sino a aspectos esenciales que hace a la vigencia de los derechos humanos en su expresión más amplia. Y en este sentido debemos recordar el impulsar el derecho que todos tenemos a que se nos preserve un medio ambiente sano, los derechos de usuario y consumidor, la posibilidad de consultas semidirectas frente a medidas legislativas que se impulsaran en el Congreso. Además, un artículo bien expreso sobre la condena y las sanciones que debían merecer aquellos que intentaran atentar contra el sistema democrático. Por eso que yo creo que en estas épocas donde a veces hay desencuentros, donde a veces no se buscan estos comunes denominadores, el legado más importante de Raúl Alfonsín para la posteridad, se me ocurre que es aquello de poner todo lo que uno tiene en su crítica democrática y en el lugar en que ocupa para ir en búsqueda del adversario a los efectos de lograr los comunes denominadores que nos consoliden las instituciones democráticas, como él decía, para 100 años más. Por eso que creo que si aceptamos y renovamos este legado, habremos cumplido con la impronta que Raúl Alfonsín puso en nuestra democracia. Siempre las instituciones, siempre las instituciones. Gracias. Gracias.